Hola que tal mis amigos damas y caballeros Me presento, soy Pichoco La Voz Sonido de la Gaita Desde Conflancingo, Puebla Para toda la bandita Y ya lo saben señores, apoyando los bailes sonideros Sin violencia Así es que damas y caballeros Ahí está el saludito para la Chiva Mayor Felicidades de Sperming